Unos sentimientos Dicen que los años pasan y pasan y pasan y no pasan en vano ¡Claro! ¿Cómo has cambiado? ¡Mujer! Ahora eres rubia ¡Allá! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Los años se van a pasar! Mi vida se va acabando ¡Sentimientos! ¡Sentimientos! Y las flores que he cultivado Poco a poco va marchizando ¡Ay, chiquita! Señorita cantinera No me pongas ese visto ¡Por favor! Yo me encuentro ya perdida Con el corazón herido ¡Ay, carazoncita! ¡Grazón! ¡Sin llorar! Señorita cantinera ¡No me pongas ese disco! ¡Ale, dale! Señorita cantinera Señorita cantinera No me pongas ese disco ¡Tú por favor! Yo me encuentro ya perdida ¡Ay, carazoncita! ¡Ay, carazoncita! ¡Ay, carazoncita! El rayo con pata pluma ¡Tigo provecho! ¡Mantianos! ¡El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres! ¡Claro! El rayo con pata pluma ¡Tigo provecho! ¡Mantianos! ¡El hombre con su trabajo Mantiene suena y puñera! Maricastro Huatupo Hacia las manos Arriba Levanta el abrazo Arriba, arriba, arriba Castro producciones de su gran lanzamiento Pedrito Castro Pedrito Castro Y así viene el escenario Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Llévala ahí, gozada así Llévala ahí, gozada así Se me lleva Apegadito, suavecito Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Pisa, pisa, pisa para ti Pisa, pisa, pisa para ti Adicto Míralo ahí, gozada así Mira cómo baila Maricastro Lo vamos a... Dale Míralo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Otro Borrachito de amor, señor Cortavenas Míralo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Llévalo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Borrachito de amor Y me prometiste amarme y respetarme Cantemos, cantemos Y sin embargo tú me traicionaste Porrachito de amor Trabajo en las cantitas Tratando de olvidarte Míralo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Míralo ahí, gozada así Salud, Federico Castro Borrachito estoy, te agarro en la parada Borrachito perdido estoy, por culpa de una mala mujer Borrachito estoy, te agarro en la parada Borrachito perdido estoy, por culpa de tu mala mujer Me prometiste tantas cosas Poderme respetarme Ha pasado el tiempo Ahora ya no eres la misma Chiquita, la quita gordita Ahora andas como otro ¡Súper rápido! ¡Borrachame! Me prometiste amarme y respetarme ¡Bericastro! Y sin embargo tú me traicionaste ¡Ay! ¡Achachay! Borracho en la cantita tratando de olvidarte ¡Borrachito! Con mis amigos hoy estoy tomando ¡Salud! ¡Bericastro! Borrachito estoy, te agarro en la parada ¡Borrachito! Perdido estoy, por culpa de tu mala mujer ¡Bordín! ¡Guaduqueña! Borrachito estoy, te agarro en la parada ¡Borrachito! ¡Borrachito! Perdido estoy, por culpa de una mala mujer ¡Bala, mala, mala! Solo por tu culpa ¡Borrachito! ¡Borrachito! ¡Cantita y cantidad! Voy tomando De pueblo, de pueblo Voy cantando Y hasta que la muerte Me contene ¡Borrachito! Solo por tu culpa ¡Borrachito! ¡Cantita y cantita! Voy tomando De pueblo, de pueblo Voy cantando Y hasta que la muerte Me contene ¡Y ya se viene! ¡Roberto! ¡Roberto Chico! ¡Pedito! ¡Pedito Castro! ¡Siguiente! ¡Roberto Chico! ¡Castro producciones en su gran lanzamiento! ¡Hoy con los amigos de El Sabón de Lurigancho! ¡Castro producciones en el Vizquia de Agua y Lino! ¡Señores, seguridad, por favor, está llegando dos locos! ¡Ahí está! ¡Está llegando dos locos! ¡Ahí está! ¡Bedito Castro! ¡Colier Dolores! ¡Dale! ¡Chupa rápido! ¡Pedito! ¡Se viene la voz de oro! ¡Roberto! ¡Roberto Chico! ¡Miramos a Mar! ¡Miramos a Mar! ¡Ya llegó Eduardo Mesa! ¡Mesa! ¡Ya llegó también él! ¡Pensa qué vas a aplausos! ¡Vecina! ¡Dale, dale! ¡Miramos a Mar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La última manacita! ¡Dale, dale! Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Eloy Juárez, Sánchez Qué bonita cintura, mira este nido Ahí está Búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo De la cintura más abajo De la rodilla más arriba Rubén Castro Búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo De la cintura más abajo De la rodilla más arriba Búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo La banderita Eloy Juárez, Tremendo Tremendo saco largo Sato muy grande se ha comprado Búscale, búscale por abajo Y el vecino El vecino guarandino El vecino helado Gracias Pedro Castro Que viene el trofe Hasta la próxima, muchas gracias